El ministro de salud inspeccionó el Hospital de Clínicas de La Paz rumbo a la implementación del Sistema Único de Salud donde comprometió equipamiento con recursos del Tesoro General del Estado, además de la dotación de ítems para fortalecer el trabajo que desarrolla ese establecimiento de salud de tercer nivel, que estuvo descuidado por la Gobernación de La Paz. Bueno, de forma inmediata lo que estamos haciendo es este diagnóstico. Este diagnóstico nos va a permitir ya de una vez determinar cuáles son las necesidades. Una vez que tengamos estas necesidades hay que convertirlas en un proyecto. Ese proyecto se va a implementar de forma urgente en los meses de diciembre y enero. Y en enero ya tuviéramos el equipamiento y los cambios. ¿Qué equipamiento? Bueno, vamos a, por ejemplo, comprar mesas quirúrgicas, toses de la paroscopía, instrumental médico, mobiliario. Eso es lo que hemos visto de forma prioritaria. El director del Hospital de Clínicas además manifestó que para este establecimiento de salud lo esencial es conseguir una nueva infraestructura por la cantidad de pacientes que reciben todos los días, que llegan además de las provincias. En este momento el hospital requeriría entre personal médico, paramédico, enfermeras y de servicios, cerca de 150 profesionales para lograr el título de óptimo. Sin embargo, ya trabajamos con un recurso humano que permite cubrir las necesidades del hospital y alcanzando unos 50 ítems podríamos comenzar a lograr este óptimo. El ministro de Salud además manifestó que las inversiones que se realicen desde el Estado boliviano es para garantizar la implementación del Sistema Único de Salud para que los pacientes puedan gozar de un buen servicio social de salud. También en temas de salud, el ministerio de esta cartera de Estado lamenta que el diálogo con CIRMES haya fracasado, que recordemos que había iniciado la pasada jornada a partir de horas de la mañana, pues actúan por motivaciones políticas según indicó y que es importante su participación para la implementación del Sistema Único de Salud. Ante esta situación, pacientes piden a médicos continuar con las mesas de trabajo. El ministro de Salud lamentó que el diálogo con el Sindicato Médico de Salud Pública haya fracasado por motivaciones políticas que impiden avanzar en acuerdos con el sector para la implementación del Sistema Único de Salud. Manifestó que el gobierno nacional siempre estará predispuesto al diálogo, pero que también esperan una aclaración sobre las contradicciones que tiene el sector médico al haber iniciado las mesas técnicas de diálogo. Hemos pretendido iniciar un diálogo con los sindicatos médicos, que desgraciadamente hay que decirlo, también ha fracasado, porque se nota que ahí también hay una posición política, intereses personales. Obviamente estamos próximos a un proceso eleccionario y ellos seguramente tienen también intereses de llegar a ocupar algún cargo, principalmente en una de las cámaras. Así que se nota eso, se nota la mala predisposición y lo que manipulan a los compañeros de base. Creemos que nosotros hemos estado en los hospitales, yo he estado en varios hospitales visitando y ahí se ha podido ver que los médicos están con toda la predisposición. Recordemos que el secretario ejecutivo del FES Siembres, Bernardino Orgaz, habría asegurado al inicio de las negociaciones en las mesas técnicas que existe la predisposición de este sector de brindar atención médica a toda la población, mientras otro sector médico anunciaba paros en horas de la tarde. Por lo cual los pacientes piden nuevamente a los médicos iniciar esas mesas técnicas para no afectar la salud de la población. Hay consultorios que salen de vacaciones, no hay reemplazo y los pacientes tenemos que sufrir eso, las consecuencias. Yo pienso que esa es campaña política. Eso es tarde, ya les han hecho el llamar, seguramente, no es cierto, pero los pacientes pagamos, somos los más perjudicados. ¿Por qué? Porque nos dejan postergados en la atención. El gobierno nacional implementará el sistema único de salud desde la gestión 2019 que prestará atención médica gratuita en las áreas de ambulancia e internación en los hospitales de primero, segundo y tercer nivel a la población que no cuenta con un seguro social.